¡Yupiter! ¡Reacciona de una vez! ¡No puedes mostrarles tus temores! ¿Ya olvidaste tus obligaciones? Sin la poderosa Jupiter, ¿quién protegerá a la Princesa Serenity, a tus amigas, y a la gente de esta ciudad? Tienes razón. Soy la poderosa Jupiter. Podré tener muchos sueños. Pero el más importante es convertirme en la Guardian más fuerte para proteger a todos. ¡Y esa es mi obligación! Makoto, no lo olvides. El enemigo más grande son tus temores. Lo sé, Haruka-san. ¡No perderé! ¡Por eso eres Sailor Jupiter! ¡Eres mi Princesa Jupiter! ¡Ese es tu Cristal de Jupiter! ¿Quién eres? Soy una parte de ti, básicamente. Siempre te estoy cuidando. ¡Derrótalos, poderosa Jupiter! ¡Por el poder del Cristal de Jupiter! ¡Transformación! ¡Por el poder del Cristal de Jupiter! ¡Planeta del Rayo! ¡Soy Sailor Guardian Protectora! ¡Soy Sailor Jupiter! ¡Y haré que te arrepientas hasta aturdirte! ¡No permitiré que hagan más daño! ¡Acabaré con ustedes! La corona de hojas de roble Símbolo del rayo ¡Ataque! ¡De hojas de roble en el chocote! ¡No me dejes!